¿Cómo podemos arreglar esto? Si nosotros nos quedamos con el pseudocódigo de la parte importante, la parte importante es, le decimos, edad es pedir edad, pedimos la edad, año actual es pedir año actual, ahora nosotros decimos, nuestra forma de calcularlo es que el año de nacimiento es igual al año actual menos la edad. Pero ya hemos visto que esto no es así. Si nosotros ahora volvemos a la abstracción que teníamos antes de este cálculo, si nos hacemos aquí el cálculo del año de nacimiento, es este, si ya he cumplido. La idea sería, si ya he cumplido, año de nacimiento es igual a año actual menos edad. En otro caso, es decir, solo hay otro caso que no haya cumplido aún, el año de nacimiento es igual al año actual menos la edad menos uno. Y tendríamos esta estructura. Esta estructura ya la conocemos. En el ejercicio del Prius, si tenía embellecedores, había que quitarlos. Si no los tenía, se ignoraba. Es una estructura que ya hemos visto que se llama selección.